Vamos a José Hernández, subdirector de Diario del Expreso, con quien vamos a conversar sobre el Día Mundial de la Libertad de Prensa. José, has visto, has compartido con nosotros el tan lindo reportaje que nuestra compañera Nathalie Toledo nos ha hecho. Hablamos de intolerancia, hablamos de presión. ¿Cómo ves estos elementos aquí en nuestro país? Bueno, María Josefa, de nuevo buenos días a toda la comunidad igual y gracias por la invitación. A ver, efectivamente hablar de tolerancia es, creo, lo que se propusieron los ciudadanos desde que el tema de la libertad de expresión está en alguna Constitución. Y está en alguna Constitución desde el año 1776 en la de Estados Unidos y 1789 en la de Francia. Entonces, desde ese momento la gente se dijo que teníamos derecho, los ciudadanos en general, a pensar, a hablar y a imprimir. Entonces, yo creo que el tema de la tolerancia es un tema fundamental porque creo que es el derecho de todas las sociedades de verse en forma plural, de verse en forma polémica, de verse en forma controversial, pero de encontrar, escuchándose, hablándose, tolerándose, aceptándose, encontrar formas de convivir, porque ese es el gran reto y la gran, digamos, maravilla de la democracia. Una de las, una de las, de los elementos o de la fuerza que la sociedad entera tiene es ese carácter de exigir que se cumplan los derechos, entre ellos la libertad de expresión, la libertad de opinión, pero también de exigir un gobierno que tenga administradores eficientes, transparentes y honestos. Cuando dentro de la actividad de la prensa se denuncia alguna actividad dentro de la administración pública que no cuente con esos tres elementos, pareciera general que el gobierno diga, es la oposición, es la gana de confrontar con el gobierno. Entonces, también pareciera que hay una línea invisible entre denunciar y ser visto como opositor. Bueno, porque al gobierno le conviene, María Josefa, que el periodismo quede asignado en la retina de los ciudadanos como una profesión que es una profesión malsana, que es una profesión enemiga del país. Fíjese usted que el presidente ha llegado a compararnos y a decir que somos este oficio, este trabajo, el peor oficio del país, que somos los peores enemigos del país, o sea, somos peores que los narcotraficantes, que los delincuentes. Y eso ya es decir de cómo piensa el presidente de la República el tema de la tolerancia de la cual hablábamos antes. Si el presidente no admite y ha hecho todos los esfuerzos durante más de cinco años para quitarnos el capital simbólico, que es lo único que tenemos, que es el capital de la credibilidad, el capital de poder intervenir en el país para poder acordar, para poder mirar los puntos diversos, para poder mostrarle al país que somos diferentes y que eso no está mal, que esa es la gran riqueza del país. Si el presidente ha hecho ese esfuerzo, lo cual me parece una enorme irresponsabilidad, una enorme traición a la democracia. Es prácticamente inaudito tener un presidente de la República diciéndole a sus ciudadanos que el informarse, que el pensar por ellos mismos, que mirar la diversidad que hay en los medios de comunicación para que ellos puedan tener una idea más cabal, más equilibrada, más completa de la realidad que todos vivimos. Si eso es un delito, María Josefa, lo que el presidente de la República está diciendo es que lamentablemente tenemos solo que creer en su palabra, que solo debemos creer en su visión del gobierno y eso lamentablemente lo que hace es empobrecer, convertir la esfera pública en un gran desierto. Siempre hemos dicho aquí y hemos sostenido que tal vez y solo tal vez ese sea el único deseo de presidente Correa con respecto a la libertad de prensa, atacarla, bajarle su nivel de credibilidad, porque él necesita interiormente tal vez y políticamente sin duda que la gente siga creyendo que la voz de él es la única que representa la verdad. Sin embargo, en estos cinco años la prensa, llena de valentía, ha podido ponerle a la sociedad en su mesa casos que indiscutiblemente representan espacios de irregularidades y hasta de corrupción, tanto así que algunos de ellos, por no decir todos, en este rato están en las manos de la justicia. En todo caso hay que seguir en esa línea de valentía y de denunciar. Pero por otro lado, también los medios de prensa, no en los últimos cinco años, en muchos y décadas, a través de la tecnología, no hemos podido tampoco servir o tener esa capacidad de autocontrol o de autocensura en el más noble sentido de las palabras, si es que esta frase la tiene, para darle a la sociedad lo mejor o para darle a la sociedad una programación que saque lo mejor de uno y no lo peor. Bueno, eso es una autocrítica que tenemos que hacer y que muchos hemos trabajado con ese criterio, de que este es un oficio al cual siempre lo hacemos con la idea de que algo queda por hacer mejor. Yo creo que eso es importante. Creo que lo que el presidente y los dirigentes del gobierno no saben es que, como no conocen este oficio y lo han querido regular, lo han querido manipular, porque además no lo conocen. Entonces, creo, María Josefa, que efectivamente ahí hay un reto en cómo debemos hoy conectarnos con la sociedad. Me parece que hay un desfase grande con la sociedad, pero eso significa en ese desfase también volver a encontrar lo que es la esfera pública. Y es ahí donde el presidente de la República se equivoca y creo que se equivoca él en contra de él mismo. Porque creo que el presidente de la República sí tiene capital político, capacidad de convocatoria, se conectó con un imaginario muy grande en el país y eso es importante. Y el presidente tiene una capacidad grande de ir contra el estatus quo. Y creo que eso es también importante y es loable. Ir contra el estatus quo es loable, porque así se avanza en los países. Lo que el presidente de la República no quiere es que disputemos con todos los ciudadanos lo que es la capacidad de mirar esa esfera pública, de procesar esa esfera pública y de encontrar un espacio para todos los ciudadanos, incluidos los medios de comunicación, que somos ciudadanos y que estamos amparados por derechos constitucionales, para pensar un mejor país. Y creo que ahí se equivoca el presidente, porque pensar, creer que él solamente con su visión basta para darle cabida a una sociedad que es plural, a una sociedad que es contradictoria y que será siempre así. Eso es equivocarse, María Josefa, porque el presidente necesita, como todos los mandatarios, necesita visiones varias, muchas, y visiones grandes y visiones, digamos, responsables también. Y creo que también tenemos derecho, María Josefa, a disputar con el presidente que la visión que los medios de comunicación tenemos, y si no la tenemos lo suficientemente responsable con el país, pues ahí nos cabe del gobierno y sobre todo de la comunidad una enorme crítica. Pero sobre la esfera pública, no sobre nuestro trabajo, no sobre la capacidad o sobre el derecho que tenemos de existir y de también pensar en una esfera pública responsable para mejores días de la nación y del país. Por eso es importante estas dos esferas, lo privado, lo que puertas adentro, nos toca hacer todos los días a la empresa privada en todos los ámbitos, y la esfera pública, que a diferencia de lo privado, él sí está en la obligación de tener una actitud abierta, conciliadora, tolerante y respetuosa. Y en esa esfera, coincidiendo contigo, José, no solamente que se equivoca, sino que hasta hace como una especie de hariquiri contra sus propias intenciones, porque si bien su discurso es contra la corrupción, contra la honestidad y romper todo esquema corrupto, entonces escuche a quien hace su trabajo, a quien opina distinto, para poder colaborar, así sea a la distancia y en la contradicción respetuosa, en una sociedad que él dice que quiere construir. Por supuesto, y es lamentable que el presidente piense que sólo el país y los mejores días del país los piensa él, y que el país de alguna manera nació con él, y que las cosas buenas del país tienen que pasar por su gobierno, únicamente por su gobierno. El presidente tiene una enorme ignorancia de cómo funcionaba el país, y da tristeza pensar que el presidente llegó hace seis años y pensar que en el país no había ocurrido nada bien, que el país, todo el mundo, había sido unas élites totalmente con una enorme capacidad de desidia y que nadie en absoluto hizo nada por el país. Yo creo que ahí el presidente se equivoca totalmente, porque María Josefa, la sociedad, la contemporaneidad, una de las características fundamentales es que son sociedades tan complejas y son sociedades tan frágiles al mismo tiempo, en las cuales todo esfuerzo para hacer mejores políticas públicas son necesarios y suman en una sociedad. Y el presidente de la República, al descartar todos los elementos de pensamiento, porque le molestan los pensamientos al presidente de la República, él lo que quiere es religión, lo que quiere es ideología, no quiere que pensemos. Y entonces, cuando el presidente de la República encuentra pensamiento, encuentra contradicción, complejidad, ahí el presidente da la impresión de que, no sé si se asusta o realmente es que ya en su cabeza eso no lo tolera. Entonces, esa es la gran, perdóname, termino solo. Se ve que acaba el tiempo, José. La gran, digamos, el gran reto de las sociedades y del poder, y de la prensa, por supuesto, el gran reto que nos pone la sociedad es tratar de entenderla, de ayudarla y de entre todos ayudarnos para que podamos realmente percibir la complejidad, procesar esos problemas entre todos y sacar el máximo de provecho para proteger, empezando por los más frágiles, por los más pobres, pero ir a una protección e ir a que el país visualice cuál es su reto, cuál es su futuro y cómo tenemos entre todos que trabajar esas agendas públicas. Gracias, José. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos estamos adelantando al 3 de mayo, Día Internacional de la Libertad de Prensa. Gracias a nuestra compañera Natalia Toledo. Nos vamos a un corte que es en Teleamazonas.